Hay una sangría en el partido de la liberación dominicana, una especie de estampida, porque a Julio César Valentín le siguen otras figuras de igual o menor peso y en otros capítulos estaremos dando nombres de esas figuras que se van del PLD. ¿Pero dónde radica el primer problema de esto? Bueno, en el hecho de que se envía la sensación o la percepción de que el actual proyecto de Abel Martínez no tiene futuro. Punto uno. Punto número dos es el hecho de que esta estampida sustenta la narrativa de la necesidad de dar un paso de corrección a tiempo. Y eso va en la línea de la expectativa en torno a la bendita reforma constitucional de la cual ya hemos hablado, con la cual Danilo Medina quedaría habilitado en el partido de la liberación dominicana. Pero aun si esta no se diese, seguimos teniendo problemas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el año 2023 cualquier persona que quiera aspirar en ese partido tiene el aval de la Junta Central Electoral para hacerlo de manera legal. Y yo me pregunto, y esto que viene no es algo que surge de mí, sino que ya en el mismo PLD se ha susurrado eso. ¿Y si en el año 2023 a Danilo Medina le da la bendita voluntad de impulsar otro candidato? Entonces, díganme ustedes, ese panorama no pinta nada bueno para Abel Martínez. Pero ya en su equipo esa posibilidad se ha barajado. Ahora, hay una forma, hay una manera en la cual Abel Martínez pudiera neutralizar y poner en hold o darle un stop a ese plan. Y tiene que ver con un pacto que tiene que hacer sí o sí. ¿Con quién? Con Francisco Domínguez Brito. Yo llamaría a ese el pacto obligado. ¿Saben por qué? Porque el único candidato que tiene Danilo Medina en el PLD con el cual pudiera hacerle frente a Abel Martínez en el año 2023 y hacer que ese proyecto fracase es precisamente Francisco Domínguez Brito. Pero Domínguez Brito tiene en su perfil o en su historial algo que no tiene Abel Martínez de cara a Danilo Medina. Y es el hecho de que a Danilo históricamente siempre le ha sido más fácil, más orgánico y fluido comprenderse con Francisco Domínguez Brito. En síntesis, de cara a un líder que se niega a dejar de ser o se niega a no seguir siendo quien dirige ese partido, le es preferible entrar en entendimiento con uno que no le ha dado razones objetivas para dar a entender que no es manejable. Ese es Francisco Domínguez Brito, que en el 19, a pesar de haber ganado él las primarias internas, dejó que fuera Gonzalo. Y después lo embobaron, diría yo, con el tema de que iba a ser vicepresidente de Gonzalo para saltarle con la escaramuza de Margarita. Francisco Domínguez Brito de cara a Danilo Medina es un ente manejable, pero al mismo tiempo es el único, evidentemente, con el cual él le puede hacer oposición a Abel Martínez. Pero Abel, si es inteligente, que lo es, pudiera dar un paso adelante. Pudiera, como se dice en buen dominicano, el tema aquel de aniquilarle el gallo en la funda. Bueno, haciendo qué? Un pacto con Francisco Domínguez Brito, pero esta vez en serio. Esta vez en serio, garantizándole algo que el danilismo hasta ahora no le ha cumplido o no le cumplió a Domínguez Brito, que fue la vicepresidencia. Aquella vez de ese supuesto pacto, eso se quedó en veremos, pero es la hora de que Abel Martínez, para impedir que Danilo Medina eche mano de ese recurso, comprometa desde ya a la segunda figura joven en el, bueno, adulto joven, a la segunda figura en el PLD, que queda de manera emergente en el mismo estatus de él. Él habla de integración, pero es cierto que él también, a ciertos elementos claves, tiene que motivarlos a que se integren y no esperar a que eso sea un asunto que le nazca a ellos. Y en el caso de Francisco Domínguez Brito, si lo hace, si se consuma ese matrimonio político, en teoría obligado, le estará arrebatando a Danilo Medina, una de las escasas oportunidades que les queda al expresidente para hacer sosobrar el proyecto de Abel en el 2023. Yo dije aquí, Abel Martínez no escogió a Francisco Javier García como su director de campaña por un asunto baladí, a mente que él sea el más exitoso de la historia política, no. Él lo escogió también porque hay una figura que es esa, Francisco Javier García, que tiene más mérito político que el mismo Abel y que puede, por lo tanto, sentarse de todo a tú con Danilo Medina y ser una oposición a cualquier cosa que se le ocurra al mismo. Porque Francisco Javier García está en la misma línea de Temístocles Montaz, Leónel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo Pared Pérez y él. Esa es la jerarquía del PLD. En cualquier momento que le toque sentarse face to face con Danilo, no lo va a hacer como un subalterno. Y eso internamente Danilo lo sabe. Danilo quería a Rubén Bichara en ese cargo de director de campaña de Abel por obvias razones. Pero Francisco Javier García es el seguro de vida de Abel Martínez ante cualquier bellaquería que se le ocurra hacer a Danilo. Pero le gana un paso adelante si compromete desde ya a Francisco Domínguez Brito. Y se me ocurre que de la única manera que él puede comprometer a Francisco Domínguez Brito es con la vicepresidencia de la República. Retomar ese pacto que se palabreó hace ya alrededor de un año y esta vez consumarlo. Así de simple. Si él hace eso, va a colocar en una situación incómoda a Danilo que ya no va a echar mano de Margarita, evidentemente. Digo yo, no echaría mano de Francisco Domínguez Brito. Y ahí usted se pregunta, ¿y quién? O sea, ¿qué nombre de peso le queda a Danilo para en el 2023 salirle con una bellaquería a Abel Martínez? De momento, nadie. Por eso es que tiene que darse ese pacto, ese entendimiento, ese matrimonio político entre Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito llevando a este último como subcandidato vicepresidencial. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedón. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedón. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Tuvo un sueño, gracias a Lote Don y su Agarra 4, el único sorteo que te permite o te da la posibilidad de con tan solo 4 números llevarte 25 millones de pesos. En ese sueño, vi al presidente Luis Abinader coger tremendo pique. ¿Y con quién? Con un funcionario que hizo unas declaraciones, en ese sueño, groseramente imprudentes. Un funcionario bastante cerca de él, tan cerca que cohabita en el mismo Palacio Nacional. Y el tema en cuestión era nada más y nada menos que el tema de la seguridad ciudadana, la expectativa, la esperanza que tiene la gente de que el gobierno dé pie con bola con este asunto. Ningún presidente, y menos uno en su primer gobierno, quiere tener este tema pisándole los talones, como está ocurriendo ahora con el presidente. Pero en ese sueño, cuando el presidente vio que José Ignacio Paliza, porque ese es el funcionario, dijo que al gobierno le tomará tiempo resolver el tema de la seguridad ciudadana, el presidente lo llamó o lo mandó a llamar de inmediato. Y le dijo algo así como, pero tú te has vuelto loco, hijo mío. ¿Cómo es eso de que le tomara tiempo? Y yo vi cómo en el sueño, el presidente le decía, tú no podías decir otra cosa. Dime, que no sea eso. En efecto, y aquí abro paréntesis, hablar de que al gobierno le va a tomar tiempo eso, es básicamente echar, digamos, a un lado la narrativa del presidente en torno a, en tanto tiempo yo resuelvo eso. Han pasado dos años, pero siendo justo con el gobierno hay que decir que lo que está ocurriendo ahora no es un asunto lineal en el sentido de que no se trata de que es algo que se viene arrastrando, sino que ha hecho erupción. Eso es importante tenerlo claro. El gobierno no tenía el problema a esa magnitud. Ahora el tema aparentemente se está saliendo un poco de control. Bueno, bastante de control realmente. Y en ese sueño yo veía a un José Ignacio Paliza, él que es una persona que le gusta ser contestataria, la veía sumisa. Sí, sumisa. Como quien admite un error, como quien admite para sí una culpa. Pero somos humanos. De los errores se aprende. Aprovechando este sueño, el gobierno se evitaría este tipo de problemas, de declaraciones desafortunadas, si se delega estrictamente en una persona despachar esos temas, al mismo tiempo que se le da instrucción a sus funcionarios de, cuando le hablen de tal tema a la prensa, busquen la manera de, pero no respondan a esos temas. Y entonces, al mismo tiempo, asignar en este caso a quien es evidente que le toca hacer eso, que es al director de comunicación, que es Homero Figueroa. De esa manera, resuelve el palacio cualquier malestar que pueda desencadenar una declaración desacertada. Porque, por ejemplo, esto que dijo José Ignacio Paliza, a mucha gente le causó no solo indignación, sino también que le causó impotencia. Amén del enojo del presidente, pero a la gente, ¿no? La gente de clase media, que es la gente que sale a trabajar y que es la gente que ahora tiene que tener un poco más de cuidado con sus cosas, con por dónde anda, a la hora que anda, etc. A esa gente, ver a un elemento de la autoridad que tiene poder y que se supone que ese poder, digamos, sirve para protegernos, decir que eso va a tomar tiempo, que va a tomar más tiempo, eso no es poca cosa, en buen dominicano, eso es la jota, como dicen por ahí. Tuve un sueño, gracias a Lotedon y su Agarra 4, el único sorteo que con tan solo cuatro números te puede hacer ganador de 25 millones de pesos. ¡Gracias!